Jerez de la Frontera es una de las principales ciudades de Andalucía. Fundada por los fenicios hace más de 3.000 años y ocupada posteriormente por romanos y árabes hasta la Reconquista, esta ciudad es famosa por el flamenco, las motos, los caballos, la referencia del canijo y tener uno de los mejores vinos del mundo. ¡Comenzamos! Hola viajeros, bienvenidos a Jerez de la Frontera, la ciudad con más población de la provincia de Cádiz, que tiene mucho que ver y mucho que hacer, así que en este vídeo vamos a conocer todo lo que nos ofrece esta ciudad. Mientras paseamos por las calles del Centro Histórico de Jerez iremos descubriendo la huella de su patrimonio arquitectónico que dejaron en parte los musulmanes, aunque la mayoría de monumentos pertenecen a la época tras la Reconquista y el Descubrimiento de América, cuando la ciudad se enriqueció gracias al comercio y su cercanía con los puertos de Cádiz y Sevilla. Bueno ya estáis viendo el tiempo que nos está haciendo estos dos últimos días, aunque ya hemos visto que es el último que nos va a hacer así malo, ya mañana vuelve el sol que es justo cuando vamos a Cádiz, así que perfecto. Y aquí en su Centro Histórico destaca el Alcázar de Jerez con sus jardines y su cámara oscura, que es por donde vamos a comenzar nuestra visita de la ciudad. Esta fortaleza árabe fue construida en el siglo XII en la parte más alta de la ciudad de Jerez para proteger la Medina con sus gruesos y largos muros y ahora es de los pocos restos de arquitectura almohades que queda en la península ibérica. Después de ver desde el exterior sus impresionantes torres, merece la pena entrar para contemplar los elementos que se conservan de su etapa árabe como la puerta de la ciudad, la mezquita, los baños árabes, además de otros que se añadieron después de la reconquista como los jardines, el patio de armas, el molino de aceite, el patio de San Fernando o el palacio de Villavicencio, que alberga la cámara oscura desde la que puedes observar todos los monumentos de la ciudad a los que a continuación nos acercaremos. El lugar donde está hoy la Virgen María, aunque ahora no está, es el punto que señala a la Meca recortando así su pasado como mezquita. Además la visita está muy bien y te puedes tirar aquí perfectamente dos horas porque está todo con QR que puedes escanear y así vas leyendo información sobre cada sitio. Y mirad la cara del león que ahora os voy a contar una cosa. Pues las caras tienen forma humanoide o al menos es lo que nos contaron en Osuna, una ciudad preciosa de Sevilla que os dejo por aquí también el vídeo por si queréis verlo luego, que era porque en esa época nadie había visto un león, entonces le pintaban cara de humano. En definitiva el Alcázar es un lugar que merece mucho la pena conocer y dudo que te decepcione. Por cierto, ha salido el sol que no he dicho nada, así que estamos encantados y vamos a cantar ¡Hey Chipiron! Todos los días sale el sol ¡Chipiron! ¡Ay qué gusto estar al sol! Bueno pues la visita al Alcázar la verdad es que nos ha encantado y justo aquí al lado se encuentra la veleta del Tío Pepe que es la más grande del mundo en funcionamiento e inscrita en el libro Guinness de los Récords. Y ahora también vamos a hacer una visita que seguro que os va a encantar. Tenemos que hablar también del vino y es que esta ciudad es uno de los principales destinos de enoturismo de España con muchas bodegas para conocer el proceso de elaboración del vino de Jerez. Uno de los sitios más visitados para disfrutar de esto son las bodegas del Tío Pepe, creadas hace más de 180 años y las primeras en exportar estos vinos al mundo. Tiene un interesante tour en el que podrás pasear por sus viñedos, entrar en sus bodegas donde aprender sobre su proceso de elaboración y finalmente hacer una agradecida cata de vino. Una de las calles de la bodega, la calle Ciegos es preciosa y se puede ver durante la visita. Y vete aprendiendo bien el refrán más repetido aquí, si quieres tener buena vejez bebe vino de Jerez que de hecho dicen que es el que bebía la reina de Inglaterra y mirad lo que duró. Otra opción para esto son las bodegas fundador que son las más antiguas de Jerez ya que están dando el callo desde 1730. Al lado del Tío Pepe y del Alcázar encontramos la Catedral de Jerez de la Frontera, con una mezcla de estilo barroco, gótico y neoclásico. Esta se construyó en el siglo XVII sobre los restos de la antigua Mezquita Mayor e impresiona por su bonita fachada principal y la torre que está separada de la iglesia. Esta se podría visitar y las vistas también tienen que ser preciosas. En el interior de la catedral hay algunas joyas como las capillas de la Inmaculada, la del Sagrario y de las Ánimas y obras como la Virgen Niña de Zurbarán. Ahora nos vamos a acercar al barrio de San Miguel presidido por la imponente iglesia del mismo nombre, la iglesia de San Miguel. Por cierto, si no quieres perderte nada suscríbete porque todavía en esta ruta nos queda que pasar por Cádiz, por Conil de la Frontera y también por Vejer de la Frontera. Y ya tenéis en el canal vídeos de Zahara de la Sierra o Setenil de la Bodega, por si queréis pasaros también cuando acabéis con este y echadle un ojo. El templo es del siglo XV y en su arquitectura se mezclan varios estilos, el gótico, el renacentista y el barroco, debido a que su construcción se prolongó durante varios siglos. Además, aquí fue bautizada la famosa cantante Lola Flores. Damos una vuelta por el barrio de San Miguel hasta que llegamos a la Plaza del Arenal. Esta plaza se encuentra rodeada de árboles con hermosos y cuidados jardines y está flanqueada con arcos clásicos que le dan un aire señorial, como decía la canción de los delincuentes. En la antigüedad aquí podías presenciar espectáculos de caballos y toros. En el centro de la plaza está una escultura a caballo de Miguel Primo de Rivera, el militar y dictador español que nació en la ciudad, y en uno de los laterales el edificio de la Alhóndiga que alberga la oficina de turismo. En Jerez hay varios palacios señoriales, como el Palacio del Virrey Laresma, con sus amplios salones, mobiliario, decoración y un precioso jardín. El mercado central se encuentra en un bonito edificio en pleno centro. Envolverá la mezcla de colores, olores y sabores de sus puestos y también la alegría de la gente. Para comer vamos a ir al tabanco El Pasaje. Los tabancos son establecimientos tradicionales de aquí de Jerez, como tabernas donde beber buen vino y además algunos, como este de aquí, también se puede disfrutar de espectáculos de flamenco en directo. Tapita de alcachofa al Pedro Ximénez, un pincho de tortilla de pimiento, un par de montaditos que me han pedido uno de salchichón y otro de carne mecha, y esto de aquí son chistecas. Picharrones. Y también queríamos probar el blanco, que a nosotros es que nos gusta más. Hablando de flamenco, aquí en Jerez hay varios tablaos o lugares como Peña y Tabanco donde disfrutar de este espectáculo. Ahora vamos a pasear por la calle Larga, que es la calle peatonal y comercial de la ciudad y cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Aquí pasaremos por varias tiendas, restaurantes y bares, además de edificios históricos como el Palacio de Villa Marta, de estilo renacentista, o los edificios de la Gran Peña y el Gallo Azul. Al final de la calle Larga llegamos al convento de Santo Domingo, donde se celebró la primera misa católica de Jerez de la Frontera tras la Reconquista. A pocos metros se encuentra la plaza del Mamelón, con un extenso estanque y el monumento al enganche de coches de caballo, tan característicos de esta ciudad. Si te interesan los museos, pues destaca el Palacio del Tiempo, con 300 relojes únicos en toda Europa. Este pertenece a los Museos de la Atalaya, que es un espacio museístico que también cuenta con un impresionante jardín de estilo francés y antiguas bodegas convertidas en espacios polivalentes. Situada en pleno centro de Jerez, también tenemos la Casa Palacio María Luisa, que es una histórica casa palaciega de principios del siglo XIX. Esta albergó el Casino de Jerez y hoy es un hotel cinco estrellas de bastante lujo. O también tenemos la Plaza de la Asunción, con la Iglesia de San Dionisio, que es otro bonito templo. Y justo al lado tenemos la Plaza de la Hierba, donde hay varios bares y restaurantes. Antes he hecho una referencia a Lola Flores, así que si os gusta esta artista, aquí en Jerez podéis visitar el Centro Cultural Lola Flores, que ha abierto las puertas en su ciudad natal en 2023, coincidiendo con los 100 años de su nacimiento. En el museo podéis ver proyecciones de sus actuaciones, vestidos, documentos, fotografías y joyas. También tenemos que recorrer el barrio de Santiago, con su arquitectura tradicional andaluza y cuna de muchos artistas flamencos. Da gusto pasear por sus encantadoras calles rodeadas de casas blancas y las macetas con flores que le dan un colorido muy andaluz. Para terminar, nos hemos alejado del centro hasta la Cartuja de Santa María de la Defensión, declarada Conjunto Histórico Artístico y situada a 5 kilómetros del centro. Construido en el siglo XV en estilo gótico, este templo tiene una preciosa portada renacentista, que fue realizada por Andrés de Rivera en 1571, y varios tesoros en su interior, como la Capilla de Santa María, la Asillería del Coro, el Retablo Mayor y un pequeño claustro gótico, aunque cuando nosotros fuimos no pudimos visitarlo. Además de la Feria del Caballo o el Gran Premio de MotoGP, otra fecha importante en Jerez son las Navidades, cuando se celebran las famosas zambombas jerezanas, en las que las calles y plazas de la ciudad dan la bienvenida a la Navidad a ritmo de villancicos flamencos. Bueno, pues aquí terminamos este vídeo de Jerez de la Frontera. Espero que te haya gustado visitar con nosotros este bonito lugar de la provincia de Cádiz. Mañana seguimos con nuestro viaje, con nuestra ruta por esta zona de España, con la visita del puerto de Santa María, pero eso ya te lo contaré en otro vídeo. Ahora te agradecería un montón que me dejaras un like si te ha gustado el vídeo, que comentes y que te suscribas si no lo estás, para no perderte los siguientes. ¡Hasta otra! Este es solo uno de los vídeos de nuestro viaje a Cádiz, donde recorrimos esta provincia durante varios días para conocer su capital y también otros lugares preciosos como Zahara, Arcos de la Frontera, Mejés de la Frontera, Conil, Setení de las Badasas, y muchos más. No olvides suscribirte para no perdértelos.